Y bien, pues hablamos de Nairo Quintana y del Arkea Samsic porque en nuestra entrevista con Ivonne Ledanoa, que es el director deportivo del equipo galo, pues él ya le pone un gran... Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de las palabras que tuvo Filippo Gana con Egan Bernal respecto a ese gran duelo con Primoz Roglic, bueno, esa batalla más bien con Primoz Roglic y Tadek Pogaciar, pues varios ya se han preguntado cuáles son esos ciclistas, cuál es ese ciclista que le puede acercar a los eslovenos, que puede irse de frente frente a ellos, competirles de la mejor manera y muchos aseguran que Egan Bernal puede ser uno de esos ciclistas. De todas formas, el corredor italiano, que es el actual campeón del mundo en la contrarreloj, estuvo hablando de varias cosas en una entrevista con el diario Marca, lo primero es que va a intentar el récord de la obra en 2022, recordemos que este récord lo tiene Víctor Campenaerts, hace poco Alex Dose trató de romperlo, pero no fue posible, sin embargo ya un récord de la obra hecho por un especialista en pista y también en contrarreloj, pues parece el escenario ideal como para quebrar el récord actual que tiene Campenaerts, además también habló del hecho que pues si en caso tal va a competir en grandes vueltas porque algunos lo comparan con Miguel Indurain por su manera de encarar la contrarreloj, pues tendría que haber mucha mejora en la montaña, de todas formas pues no lo descarta y dice que tendría que bajar de peso bastante, como cambiar absolutamente toda su lógica alimenticia y del entrenamiento y demás, algo parecido a lo que está haciendo Wood Van Ayer que ya está rindiendo muchísimo en montaña, que todavía le falta para las tres semanas, pero que tal vez pueda llegar en algún momento el corredor del Jumbo Visma a estar al nivel de los grandes ciclistas y vueltómanos del día de hoy. Entonces, ¿qué diría Filippo Gana sobre Egan Bernal? ¿El corredor del Ineos aseguraría sobre su compañero que Egan Bernal está a la altura de Pogacar y Roglic? Sí, todos ellos son corredores de un gran nivel. Egan está a ese nivel junto con Tadek y Primos. Puede ganarles en cualquier lugar y esto alimenta pues evidentemente los presagios que puede haber respecto al Tour de Francia porque varios aseguran que Egan Bernal con esta preparación que está haciendo en contrarreloj, pues va a poder vencer en algún momento a los eslovenos. De todas maneras, esto lo veremos solo hasta que pues llegue el momento de la carrera, llegue el momento de la contrarreloj y llegue el momento de las altas montañas. Habrá que tener paciencia, eso sí, pero mientras tanto toda esta expectativa, toda esta incertidumbre y esta mística que rodea a este Tour de Francia pues va a alimentar precisamente la expectativa en cuanto a los espectadores y seguro el espectáculo va a ser mucho mejor. Y hay buenas noticias para el EF Education Nipo. Buenas noticias para Rigoberto Brán, para Daniel Arroyave, para Esteban Chávez y también para Diego Camargo, quien hace poco pues terminó su primer año como profesional en la escuadra de licencia estadounidense, año como profesional en el World Tour. De todas formas, ¿cuál es la buena noticia? Resulta que el EF Education Nipo fue uno de los conjuntos que más afectado estuvo por el tema de la pandemia, por el tema del COVID, económicamente hablando, estuvieron bastante reducidos durante una época. Resulta que para algunos equipos que pasaron por esa misma situación, hoy por hoy todavía están un poco afectados precisamente por el tema económico. No se han podido recuperar a partir de lo que pasó en el 2020. Entonces, para el EF Education Nipo la historia cambió un poco. Que resulta que Jonathan Borders, en una entrevista que publica Espacio Ciclismo desde Italia, asegura que a pesar de haber estado mal económicamente hace algún tiempo, en la proyección es que durante el próximo año pues se van a recuperar y van a encontrar la estabilidad económica de cara a la próxima temporada y eso pues es algo muy bueno para los corredores y eso quita un peso de encima. Recordemos lo que está pasando con el Cubeca. Resulta que una crisis económica puede afectar el rendimiento físico de los corredores, pero ahora el EF Education Nipo está encontrando un punto estable económicamente y esto significa que evidentemente el tema pinta para bien en este equipo estadounidense. Vamos a ver si el otro año estas buenas perspectivas económicas se reflejan en la pista, en la carretera, donde pues tienen que conseguir triunfos. Digamos que este año no fue el año de los podios en las grandes, estuvo muy cerca Rigoberto Urán, al final pues cayó en un par de días malos y esto afectó bastante al grupo. Hugh Carrey pues no se mostró en la Vuelta a España. Y bueno, veremos si de cara al próximo año el EF Education Nipo puede encontrar nuevamente el camino a estos grandiosos triunfos y a esa muestra de calidad que lo pueda llevar precisamente a un podio en una grande. Y bien, pues hablamos de Nairo Quintana y de la Arkea Samsic porque en nuestra entrevista con Ivonne Ledanoa, que es el director deportivo del equipo galo, pues él ya le pone un gran objetivo a Nairo Quintana. Es un objetivo bastante grande, es un objetivo con el cual tendrán que trabajar durante todo el año, pero desde el equipo, desde la Arkea, pues dicen que está toda la confianza para que Nairo pueda lograr este objetivo. Exactamente estamos hablando del hecho que es que la Arkea espera que Nairo esté en el podio del Tour de Francia del 2022. Estas fueron las palabras de Ivonne Ledanoa al respecto. Bueno, hablando un poco más de Nairo Quintana, ¿cómo has visto el progreso del equipo desde que llegó a la Arkea Samsic en el 2020? Si ha dado ese salto de calidad que ustedes esperan ¿y hay más posibilidades o cómo han visto la evolución de Nairo Quintana dentro del equipo? Bueno, depende primero de Nairo, sobre todo de él, de ver un poco su ambición para los próximos años, no solamente 22. Me imagino que tiene la ambición de seguir 22, 23 y un poquito más. El nivel del equipo que tenemos ahora al lado de Nairo para esperar un podio de un gron de vuelta, de la vuelta, del giro o del Tour, creo que tenemos gente muy fuerte a su lado. Y creo que es un poco la pregunta que Nairo, cuando yo hablo con él al inicio, que sí, Ivonne, pero el nivel del equipo no es muy alto. Como yo le digo, mira el nivel de Ineos con Bernal a la vuelta. ¿Qué crees? Que no hay un equipo siempre con un nivel muy, muy alto durante toda la temporada, Nairo. Y creo que si tenemos un objetivo muy claro contigo y podemos ver un grupo muy fuerte siempre a tu lado, podemos esperar un buen resultado. Y tú eres el primer líder que es necesario ir a carrera con un nivel muy alto. Y no te preocupes que los chicos que vas a venir a trabajar a tu lado, que van a venir con un nivel muy alto también. Y creo que ahora el nivel del Team Arkea podemos demostrar a un montón de carrera que tenemos en el nivel World Tour para trabajar al lado de un líder como Nairo. Bien muchachos, finalizamos entonces con las declaraciones que dio Machin sobre Marc Solero. Resulta que el corredor del Movistar Team actualmente en el Movistar Team va a terminar su contrato este año con los telefónicos y de cara al próximo año se va a ir al UAE Team Emirates. Entonces parece que ya los tres líderes del equipo podrían estar marcados. Primero ya vimos que Joel Meida puso su enfoque en el Giro de Italia. Entonces él va a ser el líder de esa carrera para los Emiratis. Tadek Bogachar por supuesto va a estar en el Tour de Francia. Y tal vez, según las palabras de Machin, hay posibilidades que Marc Solero pueda liderar al equipo y tal vez digamos que el objetivo esté marcado para la Vuelta a España. De todas formas, seguramente tanto Joao como Tadek tengan posibilidades de hacer doblete y sea la Vuelta a España esa segunda gran carrera que puedan disputar. Por lo pronto, resulta que hubo unas muy buenas palabras por parte de Machin para Marc Solero, asegurando que es un tremendo, tremendo ciclista, de donde cree que el corredor español tiene muchísimo potencial para salir adelante. De todas formas, el camino no fue el mejor para él. En un Movistar Team, donde a veces como que no lo supieron aprovechar, donde lo intentó, donde la suerte no lo acompañó, de todas formas la apuesta está todavía en un corredor que es bastante joven y que puede dar mucha pelea en las generales. Marc Soler podría ser el líder del UAE Team Emirates de cara a la Vuelta a España 2022. Y recuerden muchachos que todas las noticias, todas las curiosidades, los análisis, las opiniones lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com Yo soy Andrés Álvarez, seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao. 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 Chao.